Bienvenidos al sorteo número 6365 de Cafeterito Día. Para hoy viernes 22 de julio nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos tenemos el número ganador. 4, 6, 6, 4, 46, 64. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y saludamos a nuestros apostadores en Pueblo Rico. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.